Cumbia Caricia Que me mueve, que me hace enloquecer En la penumbra misterioso Cada noche me deslumbra si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me loquita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere Por la que respirar Yo soy su mujer Báilalo Báilalo Cosa el lino Suave Para mí ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me loquita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Yo soy su mujer Yo soy su mujer Y soy su mujer ¿Quién es ese hombre? Mi nombre es ese hombre Pero me da mil vueltas y me hace temblar Yo soy su mujer Y yo soy yo su mujer Yo soy su mujer Gracias por ver el video